Entonces, ahora iniciamos con lo de Segalmex, con el propósito de fijar precios de garantía. Y llega a Diconza y a estas instituciones, llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena, desde mi particular punto de vista, que lo engañan, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro periodista, de malas mañas, acostumbrados a robar, que los mete y empiezan a hacer negocios. 20 minutos después. Nos llevó tiempo. Pero lo que quiero decirles es, cero corrupción, sea quien sea. Yo tengo otros ya. ¿3 años engañaron a su nuevo valle? ¿3 años engañaron a su nuevo valle? Pues, este, yo creo que se confió. Este, nada más. Que nosotros no aceptamos la corrupción. Y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el que comete un delito es castigado. Porque no somos tapadera.